Muy bien, acá tenemos esta información y tenemos este dibujo. Con lo que nos están dando, básicamente tenemos que hacer una conclusión sólida para poder definir cuánto sería el valor de este ángulo que está acá. ¿De acuerdo? Pausa tu video, lo interpretas por ti mismo, lo resuelves. ¿Está listo? Vamos a empezar acá entonces. Muy bien muchachos, la pregunta es clave. ¿Cuánto mide el ángulo alfa? ¿Cuánto será esa abertura entre esas líneas? ¿Cuánto mide ese ángulo? Yo sé si tú dices, bueno, pero ¿qué información nos dan? ¿Qué necesitamos nosotros para poder concluir? Ok, el triángulo ABD es equilátero. ¿Cuál triángulo? Ah, mira, ABD, aquí esto es equilátero. Quiere decir que esta distancia es igual a esta, es igual a esta. ¿De acuerdo? Después nos dicen, BD es paralela a CE, que esta línea es paralela a esta. ¿Amén? Que eso es paralelo. Entonces, con eso ya, ¿cuánto mide este ángulo? Y tú, si es equilátero, la suma de los tres ángulos internos de ese triángulo es 180, y los tres ángulos son iguales. Y sabemos que entonces, si este ángulo que está aquí es igual a este, y es igual a este, cada uno de ellos tiene que medir 60. Para que sea equilátero, los tres son iguales, 60, 60 y 60, eso da 180. Pero ese ángulo que está allí, vamos a poner el alfa que nos están pidiendo en azul un momentico, este ángulo en azul, ¿ok? Es más fácil borrar este que esos tres. Ese ángulo que está allí, este es exactamente este que está acá, y este es exactamente este que está acá. ¿Sí o no? Bueno, si esos tres miden 60, este de aquí también mide 60. Y en esa media vuelta, que es la misma que tú hagas la media vuelta por este lado, tiene que haber 180. Si ya esto es 60 grados, ¿cuánto tiene que medir esto? 120, para que 120 más 60 tenga que dar 180. Conclusión, el ángulo alfa tiene que medir 120 grados. ¿Queda claro? La respuesta correcta funciona. Chao.